Los de Morena no quieren perder esta plaza, pero los ciudadanos ya se dieron cuenta de la ineptitud, de la corrupción que impera en el municipio de Benito Juárez y del mal manejo de los recursos que hay en este municipio. Señaló Santiago Cril Miranda, presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Esta mañana en conferencia, en donde acompañó a Chucho Pol, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. Una campaña muy desigual, como ustedes saben, con la intervención del gobierno municipal a todas luces, con el apoyo del gobierno federal. No quieren perder esta plaza, pero la van a perder, porque la gente, la gente ya a estas alturas de la campaña se ha dado cuenta de la ineptitud, de la corrupción y del mal manejo que se ha tenido en este municipio que, como aquí, pues estamos viendo a una presidenta municipal que no cumplió con sus promesas, una mujer insensible a las demandas más naturales para una mujer, como son los reclamos de las propias mujeres. La nota de los acontecimientos que aquí se dieron fue una nota nacional, inclusive, internacional, la manera como trataron a las mujeres que llegaron al Palacio Municipal con reclamos muy legítimos y fueron expulsadas con violencia. Las puertas se les cerraron. Claro, esto siguiendo el ejemplo de lo que pasó en Palacio Nacional, hay que recordar esas vallas de la ignominia que se pusieron para que el movimiento de las mujeres no llegara a Palacio Nacional y la respuesta que hubo por parte del gobierno de Morena, de rechazo al movimiento de las mujeres, que lo único que reclaman es que cese la violencia en todas sus formas y manifestaciones, que cese esa cultura machista, que segrega, que divide, que quita oportunidades a las mujeres y que vuelve a una sociedad sumamente desigual. En el municipio de Benito Juárez, la presidenta con licencia, Mara Lezama, no cumplió, además de ser insensible a las demandas de las mujeres, como aquel 9 de noviembre, en donde la represión fue violenta y la cerrazón de puertas del Palacio. Para Rucopontrapunto Jonathan Estrada, síganos en nuestras diferentes plataformas y en nuestra página web www.contramotonoticias.com 2017 www.contramaton COMMISSIONOTE MUY www.jDaniel kol"? Gracias por ver el video